Gracias por estar pendiente sobre lo que informamos a través de Radio Camuapa. Nuevamente sujetos desconocidos llegan hasta el sector donde está instalada la torre de transmisión central de Radio Camuapa. Esta madrugada, el vigilante del sector percibió la presencia de sujetos desconocidos que se aproximaron hasta las torretas que sujetan a la torre principal. La actitud era amenazante pues golpeaban contra los tubos de las torretas objetos metálicos que bien pudieron ser tubos o machetes. Eso no lo sabemos. La denuncia está puesta en la Policía Nacional y esperamos que las autoridades puedan realizar las investigaciones que correspondan para determinar la identidad e intenciones de estos sujetos desconocidos. Evidentemente la actitud es amenazante y las intenciones quedan claras. Tratan de silenciar a la radio. No sabemos cuál es la motivación, pero responsabilizamos a aquellos grupos que adversan con el trabajo de medio independiente que viene realizando la radio desde hace muchos años. Este hecho es lamentable, atenta contra la libertad de expresión, contra el derecho a la comunicación y como lo decimos en la nota publicada, contra el esfuerzo realizado por Radio Camuapa por democratizar la palabra. Solicitamos a la población estar pendientes de cualquier movimiento extraño de personas en actitud sospechosa cerca de los estudios centrales o de la torre de transmisión. También denunciarlo, denunciarlo, hacerlo público, colaborar con la protección de un medio que ha mostrado compromiso con la defensa de los derechos de la ciudadanía. El colectivo de Radio Camuapa agradece las expresiones de solidaridad desde este momento y reafirma su compromiso con los derechos consagrados para la libertad de expresión y derecho a la comunicación de la población nicaragüense. Muchísimas gracias desde la dirección de Radio Camuapa.